Amor 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 En medio en ti Jesús, con ti yo vivo, mi vida es para ti. Por siempre cantaré de tu amor, y no eres tú. En medio en ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús. En medio en ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús. En medio en ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús. En medio en ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús, con ti Jesús. En medio en 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 ti Jesús. En medio en ti Jesús.